¿Qué es la alianza con Noemí? Las relaciones de pacto son clave, por eso la unción de Ruth le da mucha importancia a esto, porque dentro de esas relaciones de pacto hay conexiones divinas, por alguna razón estás en el lugar que estás. No, pero me vine a casar con esta gente que vino de Judá y se me muere el marido y mira cómo estoy, ahora mi suegra se va. Por alguna razón estabas ahí, por alguna razón aconteció eso, ¿sabe por qué? Porque Ruth se vuelve con Noemí, se encuentra con vos, que era su pariente cercano, vos la redime, o sea se casa con ella, la toma como mujer y viene a pertenecer al linaje que luego sería el de Jesús. Pero un tremendo propósito, por eso yo le decía que la historia comienza triste pero termina, empieza en la tierra y termina en el cielo. Comienza mal, comienza triste, comienza con fracaso y comienza hasta con muerte pero termina en una resurrección, en una victoria y en una redención completa. Ella fue a espigar, ¿sabe que cuando comencé el ministerio aquí en Argentina, nuevamente cuando vine de Estados Unidos, fui a una reunión donde se predicó el mensaje, las pocas espigas que estás recogiendo es para que la tierra sepa quién será su dueño. Y con Ruth, eso es lo que sucede. A veces tenemos que andar solamente espigando algunas espiguitas. Al principio eran las que le dejaban en el suelo a ella, porque eran las que las extranjeras podían tomar, porque ni siquiera era una obrera, era la que tomaba de los que los otros dejaban los manojos y que vos, de alguna manera le había caído en gracia, le decías a sus obreros que le dejaran caer algunos manojos. Y eso es lo que ella recogía. Y a veces nosotros tenemos que rebuscar para encontrar algo. Y nos sentimos así, nos sentimos méndigas de amor, de comprensión, méndigas de reconocimiento, pero cada vez que nosotros miramos al suelo para recoger esas espigas, el suelo nos está mirando para que también esa tierra reconozca y sepa que va a ser mía, va a ser suya, para que sepa quién será su dueño. Porque ella viene a ser la esposa del dueño del campo, de esa tremenda herencia. Ella viene de los campos del Moab a hacerse lo que podría llegar a decir la esposa de un terrateniente. No solamente que consigue esposo, sino que también consigue levantar su cabeza social y económicamente. Cosa que no iba a lograr en Moab. ¿Se da cuenta? La historia termina muy bien. Su vida va a terminar bien. Su historia va a terminar bien. Si usted aprende y usted establece y se decide como lo hizo Ruth, como cada una de aquellas que hemos hecho decisiones que a veces no eran fáciles. No eran fáciles. La relación que hoy yo tengo con mi esposo no siempre fue así. Como yo le decía, hubo tiempos difíciles, hubo tiempos duros, donde Dios me hablaba y me decía, cierra la boca y espera. Y yo no podía creer que Dios pudiera ser de eso que yo tenía en casa este varón. Pero ahí lo tiene. Usted lo conoce. Es un pastor manso, usted puede hablar con él, le da una paz. No importa lo que diga, está bien. Usted sale contenta porque así es él. ¿Sí o no? Pero eso lo hizo Dios. Pero yo tuve que tomar la decisión. Por eso es que a veces esas decisiones de conectarnos con personas como lo hizo Ruth con Noemí, esas conexiones divinas que a veces Dios nos trae, está en contra de lo que es el individualismo, esa cultura que nos está queriendo arrasar. Me importo yo, solo yo, me miro yo, 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 yo. Por eso las relaciones con otros están importantes. Importantes. En Ruth, capítulo 2, voy a leer 1 y 2. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Limelec, el cual se llamaba Vos. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y el verso 8 dice, entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ella entonces, el verso 10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Yo cuando le decimos a Dios, Señor, tú sabes que soy pecadora o pecador. El verso 11 dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y nosotros podríamos decir, bajo cuya bandera de amor hemos venido a refugiar. Aquí estamos, bajo la bandera de amor de Dios. No importa tu necesidad, Dios ha contemplado eso. Dios te quiere sanar, Dios te quiere libertar. Tengo dos puntitos más para llegar al cienico. La característica cinco es tener esta unción. Tiene como característica el valor de dejar lo viejo por lo nuevo. A veces nos acreenciamos hasta de nuestras propias enfermedades, nuestros propios cultos a la autocompasión. Pero el valor de dejar lo viejo, no sentir temor para comenzar de nuevo, no sienta temor, no importa la edad que tenga, no sienta temor de comenzar de nuevo, comenzar a pensar diferente. Yo en mi vida he hecho esto varias veces, he tenido que hacerlo. Cambiar mi forma de pensar, dejar todo atrás otra vez, comenzar de nuevo. Porque todo va hacia un punto. Y después hay que renovarse, es como las águilas, se quitan y se quitan las plumas y se rompen el pico contra la roca hasta que se lo arrancan, ellas quedan como un bicho feo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el águila es eso? ¿Sí? ¿Cuántos bichos feos tengo hoy? No quería hacer esa pregunta. Somos como bichos feos, se nos empiezan a dejar, a envejecer las alas, nos acostumbramos a las cosas feas, malas, hasta de la gente. Al principio tenemos tanto amor por esa persona y esto y lo otro. La persona es persona, yo siempre digo. La persona hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, hay que dejar que esas alas salgan, que todo comienza a renovarse y que como un pichón recién nacido salgan esas poquitas como un algodoncito, ¿no? Imagínense qué cosa fea, de un águila. Claro, porque cuando nos casamos de blanco y esto y lo otro y qué sé yo, ¿no? Después tuvimos hijos y nos agrandamos, ¿no? Y claro, no es fácil. Y va pasando los años. Pero es así. Es la gente que conocemos desde siempre, amistades de muchos años. Entonces uno tiene que dejar que caigan las plumas viejas, que crezca el pico otra vez, que aprenda a hablar otra vez. Y cambiar, y cambiar. ¿Sabe por dónde empieza el cambio? Por uno. No espere que el otro cambie. Empiece a cambiar usted. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 13. Es el apóstol Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo. O sea, una persona que podía tener toda la dignidad, pero él decía, no estoy listo. Tengo que ir olvidándome. ¿Por qué llegó a decir? Este me traicionó, el otro no, qué sé yo. Sí, sí, pero tengo que seguir. La sexta característica es humildad, sumisión y obediencia. Las puse juntas porque van juntas. Sin humildad no hay sumisión ni hay obediencia. A Dios estoy hablando. Hacer lo que Dios me pide que haga. El capítulo 3 de Ruth, verso 5, dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Haré todo, a la suegra, ¿eh? Haré todo lo que tú me mandes. Muchas van a salir enamoradas esta noche de la suegra. Aclaro que Noemí era cristiana. ¿Amén? La suegra de Ruth. Pero ella se sometía a lo que ella le decía. Era más crecida. La última característica que le quiero dejar y terminando ya. Dice, dejar de declarar. Esta unción tiene como característica dejar de declarar y comenzar a hacer. Hacer. No, bueno, pero a lo mejor mañana voy a empezar la dieta. El lunes. Yo no sé si a usted, pero a mí lo que me cuesta es arreglar los placares. Ah, cuando cambia la temporada es mi enemiga feroz. Me cuesta. Ahí estaba, ¿no? Como desafiándome. No, hoy no salís. Pero es cierto. A veces hay cosas que hay que dejar de declarar. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Ir venciendo cosas. Antes dejaba toda la ropa. Ahora por lo menos guardo. Una parte. Pero antes no la guardaba directamente. Yo creía que en medio del verano, 40 grados, en algún momento iba a refrescar y algo yo iba a necesitar. ¿Vio cómo somos? No me mire con esa cara, porque algún hábito debe tener también. ¿Verdad? Tenemos que comenzar a hacer vencerse. Voy a hacerlo. Sí, sí, sí. Voy a hacerlo. Un día tome todo el coraje de voy a poner esto en su lugar, voy a poner esto otro en su lugar, voy a cambiar esto. Amén. Ruth lo hizo. Ella escogió las palabras adecuadas, hizo la decisión estratégica y se dispuso a caminar un camino que no estaba previsto que hiciera. Y dijo, yo voy a llegar, esta mujer ha sido fiel, me va a ayudar y yo voy a lograr lo que Dios tiene para mí. Amén. Ruth, una mujer de integridad, una mujer de virtud, una mujer de valor, una mujer, yo diría, de despojo. No pensó en ella, no dijo, yo estoy tan mal como Noemí, yo voy a pensar en mí. No, no, ella dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que ella no esté sola, no la voy a dejar sola en el camino a Judá, no voy a abandonarla. Y todo lo que ella hizo, dice que le volvió, porque dice que vos, dijo, yo sé todo lo que tú has hecho por Noemí. Hermanas, todo lo que hagamos por otro, Dios nos lo devolverá a nosotros. Yo siempre digo, vale la pena, vale la pena, no le mezquine un abrazo, no le mezquine un beso, no mezquine una visita, una llamada por teléfono, no mezquine, no sea mezquina. Y a su esposo, a su esposa, acá es para los dos, no mezquine, no mezquine una flor, no mezquine algo que pueda hacer y aún cuando lo haga con el tiempo justo o con el dinero justo. Cuide lo que no quiere que se vaya. Amén. Vamos a ponernos de pie. Adoremos al Señor, cierre sus ojos y adore al Señor. ¿Quién será que me ame como tú? ¿Quién será que me mire como tú? ¿Quién será mi bandera sobre ti? Fue amor. ¿Quién será que me ame como tú? ¿Quién será mi bandera sobre ti? Claro, y todo eso ahora te sientes libre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Siga probando. Sí, Daniel. Aquí este varón, Raúl. Sí. Él, desde que entró, vino y me manifestó que tenía una enfermedad que los médicos le dijeron que le había agarrado, desde hace un mes que está padeciendo, una culebrilla. Sí. Que le había infectado parte de la cara, le había endurecido todo el casco. Sí. Y él no podía abrir el ojo. Sí. Ahora en un momento él empezó a abrir el ojo, ya lo abre, puede ver. Todo esto que tenía en dureza. Hombre de Jesús. Dios. Gloria al Señor. Vamos a darle el testimonio a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto todavía necesitan un milagro? Un toque de Dios. No se vaya porque Dios los quiere hacer. Amén. Raúl, un mes sufriendo con eso. Y sentía como una, como me decía como algo aquí duro. Tuve una dureza aquí. Y fue que el ojo apenas lo abría y me cerró. Ahora yo lo mantengo. Eso ya, mire la gente. Dice que no podía abrir ese ojo. Está todavía rojo, pero no lo podía abrir. Y esa cabeza que estaba dura, ahora estás libre. Gloria a Dios. Le podemos dar una... Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién será que me mire como tú? ¿Quién será mi bandera sobre ti, amor? ¿Quién será mi bandera sobre ti, amor? ¿Quién será mi bandera sobre ti, amor? ¿Quién será que me mire como tú? ¿Quién será mi bandera sobre ti, amor? ¿Quién será que me mire como tú? ¿Quién será que me mire como tú? Salón Auditorio San Nicolás 1059. Nos ministrará la profeta Graciela Meneguzzi. Entrada libre y gratuita. Invita. Ministerio Poderosa Visión.